Deuda Saldada Remake Prólogo La despedida fue triste. Una herida que no cierra para dos corazones amantes. Candy por fin es convencida para tomar su lugar como heredera de los Andry. Todos están felices con la noticia y se preparan grandes festejos en su honor. Se hace del conocimiento público que Candy es Guayandry. Se integra a la alta sociedad. Con todo lo que eso implica, Terry totalmente alejado de la vida de Candy, se entera de los nuevos acontecimientos que toma la vida de su amada pecosa. Comprende que ahora, ella es presentada en sociedad y seguramente las propuestas matrimoniales lloverán a sus pies, dejándolo a él por fin en el pasado. La cree perdida para siempre. Han pasado tres años desde su cruel separación. A unos meses de cumplir la mayoría de edad, Terry, convencido de que Candy jamás será suya, está determinado a cumplir con su destino, casarse y vivir al lado de Susana. Pero algo sucede el día que Terry pretende no dar más largas a su compromiso y desea entregar el anillo a su eterna novia. Pedir matrimonio definitivo de una vez por todas. Un extraño personaje irrumpe en su historia, abriendo, sin saberlo, la válvula de escape de los tormentos del famoso actor de Broadway. Terry no pide matrimonio aquella noche, como lo tenía planeado, sino que su vida cambia a raíz de ese show de ilusiones. El destino y la perspicacia de Martha O'Brien se confabulan para saludar a una vieja deuda. Deuda saldada. Ayudada por su nieta, Patty, por ese extraño personaje, que a base de ilusiones, magia, pone a Candy bajo el mismo influjo psicológico en el cual sumió a Terry. Gerald Bonot nunca imaginó que, bajo su magia, dos enamorados se reencontrarán y que él, así como el ferviente deseo de su querida amiga Martha, moverán los hilos del destino ayudados por sus amigos para que Candice y Terrence tengan una segunda oportunidad que no se atreven a tomar, traicionándose a sí mismos en el afán de cumplir un deber que tiene de rehenes a tres corazones solitarios. Candy y Terry se reencuentran en dos ocasiones. La primera orquestada por el destino mismo termina en una tremenda confusión con resultados ambiguos e inesperados. El segundo encuentro montado por Martha y Gerald Bonot donde Candy y Terry estarán presos de su propio amor volviéndose locos el uno al otro en un juego muy peligroso donde no se conoce el resultado final. Martha, Patty, Gerald, Annie y Archie son expectantes de cómo el amor se abre paso entre engañosas máscaras magia identidades falsas caballos música teatro y la mascarada de la noche de brujas dando como resultado una odisea de ensueño de la cual Candy y Terry no podrán escapar de sí mismos ni del amor enorme que los consume a cada paso. Identidades falsas caballos música teatro cachondeo guaminolas y panteras estarán en esta increíble historia lograrán al fin vencer sus miedos y entregarse por entero al amor. Deuda saldada el fanfic de Odette la chica de Terry en su nuevo remake.